Veo que de salud, está fenomenal, de trabajo se ha arrancado una cosa muy bonita que te lo vas a pasar bien y que iremos a verte. ¿Y de amor? ¿Cómo está la vaina? Pues mira, tengo el amor de mi perrita Lula que es de mi hija, pero me la he quedado yo. Tengo el amor de mis hijas, tengo el amor de mis amigos y estoy abierta al amor porque el amor no tiene edad. Bueno, esa asfixión no se pierde nunca, vamos a estar claros. No. ¿No? Creo yo. No, bueno, muchas veces, sobre todo los hombres, porque cuando hablan, por ejemplo, que una mujer es mayor que un hombre, con determinada edad, y claro, es que ella es mayor, no sé cuánto, pero vamos a ver si con determinada edad lo mejor es que seas mayor tú, porque los que tienen el problema son ellos. empiezan con la próstata y por ahí empiezan. No, no, tienes toda la raza, hombre. Y bueno, eh... Claro que sí, el problema... Quiero que te diga la verdad, Bertín. Yo todavía no lo comprendo. Yo sé que ha sido amigo tuyo, pero yo es que no lo comprendo. Es que, fíjate, no me lo puedo creer. Te digo que sin haberme preguntado, te estoy diciendo a ti lo que no he querido decir a muchos que me preguntan. Pero si estamos aquí hablando como amigos y me sensibiliza las cosas, pues es que no lo comprendo. Es que yo no me puedo creer que esa persona no... No... Las circunstancias muchas veces... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay circunstancias personales que te hacen cambiar de postura que no eres capaz de explicar. Porque no seas capaz, porque no te atrevas, porque te dé vergüenza, porque sea inconfesable, porque sea por muchos motivos. Hay muchas veces que en los sentimientos tú dices, ¿cómo voy a contar yo esto? No puedo. Y es mejor desaparecer. Sí, que es verdad.